Sin importar que la pandemia afecta a muchos sectores, la presencia de este virus, el coronavirus, en el sector comercial no afectó lo que exportó Oaxaca, lo que se envió a otros países. En 2021, pese a la pandemia, Oaxaca se ubicó como el segundo estado del país con mayor incremento en sus exportaciones anuales, al presentar una variación de 65.1% respecto a 2020. Según cifras del Inegi sobre exportaciones por entidad federativa, Oaxaca registró exportaciones por 1.060.7 millones de dólares, lo que constituye el mejor desempeño de este indicador desde 2014. Productos como el café, limón persa, mango, piña, papaya, mezcal y miel se ubican dentro de los primeros lugares de exportación de nuestro estado. El subsector de agricultura fue el que tuvo mayor participación en las exportaciones, seguido de la industria alimentaria. En el caso del mezcal, el envasado nacional para exportación creció 1.3%, pasando de 4.70 a 4.76 millones de litros, de los cuales 3.59 fueron generados en Oaxaca. Es decir, 75.5% del total de la producción del país, una bebida que fue enviada a cuatro países más que en 2019, llegando a 72 mercados internacionales. Para las noticias, Maribel Espinosa.